No se puede encontrar una caída de la tierra El Vuelvo de la Vuelva Y el Vuelvo de la Vuelva Estos son los 10,000 años de edad Tenemos que encontrar una construcción en el barco de la Vuelva Pero bueno, este es como el barco de la Vuelva ¿Estamos en más sitios, señores? ¡Ale! ¿Tiene alguien o qué? ¡Pero arriba o para abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!